Muy buenos días, cursadores, como siempre aquí pendientes, señor. No, pues gracias, sí, esa es la fecha que tendría el presupuestado. Agradecido por la información porque tenía la duda, claro, como son fiestas y demás. Pero si usted dice a partir del 3, pues confío en usted. Lo otro, el documento, sí, señor, yo lo adquirí por el mes que estuve pagando y tal. Pero la verdad, perdí el documento, entonces no sé si usted de pronto lo pueda volver a mandar o me toca volver a pagarlo, porque como te digo, lo perdí. Entonces, pues en el tiempo que estuve yo, suscrito a la suscripción y demás, todo bien. Estaba bien, se explicaba, era interesante leer, pues, algunas cosas y, pues nada, contento con el contenido. Hola, Guerrero, espero que estén súper bien. Y bueno, aproveché de hacer este video para responder al audio que mandó un seguidor mío que ya tiene bastante tiempo en la comunidad. Y lo veo oportuno para responder algo importante, que es con respecto a la presentación. Porque este sujeto, para resguardar su identidad, me dijo para presentarse el 10 de enero. ¿Ok? Y entonces me estaba diciendo para ver si era una buena fecha, si no era una buena fecha. Y yo le dije que sí, era una buena fecha. Porque hay que estar muy pendiente con los feriados de la legión extranjera francesa. O los días de fiesta, vamos a decirlo así. Por ejemplo, si ustedes se piensan presentar un 24 de diciembre, un 31 de diciembre mismo, es complicado porque su día de la legión tiene fiesta y cierra su puerta. Puede que te estén esperando allí para después aceptarte, como puede que no. Entonces es mejor presentarse un día que sea válido. Ya después del 3, como yo le dije a él, ya las cosas en el regimiento empiezan a tomar sentido. Porque está arreglando de la fiesta, ya está empezando todo a correr bien. Y ya empieza otra vez todo el mundo con la cabeza ya tranquila a comenzar con el proceso de selección otra vez. Entonces, otra cosa que también estaba a decir, era con respecto a un documento. Tú me vas a decir, pero ¿qué documento es este? Es el documento de los psicotécnicos, que está en mi página de suscripción. ¿Ok? Él lo perdió porque, bueno, ¿qué pasa? Cuando tú te suscribas aquí a esta página, lo haces por un mes solamente. Al pasar ese mes, la página te bloquea todo otra vez, porque es una suscripción mensual. En este caso, él me está diciendo que perdió ese documento. Yo cuando tenga la oportunidad de enviárselo a la persona que ya estaba suscrita, se lo puedo ver enviar. Ya si ustedes, por ejemplo, no ven que yo aparecí y que me pasó algo, ustedes pueden volver a suscribirse y volver a descargar ese documento de los psicotécnicos. ¿Está bien? Así que, hermano, para que me mandaste el mensaje para ti, yo te lo vuelvo a mandar. Solo tienes que enviarme tu correo y yo te lo mando allí, sin problema. Entonces, vamos a buscar aquí cuál es el documento. Y muchos me van a preguntar los que no tienen conocimiento sobre eso. Dorian, ¿pero para qué es este documento? Este es un documento de guía de psicotécnicos para aprender y practicar en PDF. Ahí en la lección vas a tener dos exámenes psicotécnicos, que son exámenes de lógica. Yo lo puedo buscar en internet para que lees un vistazo. Bueno, aprovechar que estoy aquí, algo de prueba para que veas, quizás lo hayas hecho en tu vida, pero no conoces el nombre técnico. Entonces, estos exámenes, estas figuritas. Ahí en la lección vas a tener dos, uno simple al principio y otro más complicado luego. ¿Qué pasa? Ya yo pasé por ese proceso, compañeros han pasado, y con toda la experiencia que yo tengo, yo creé este documento, para que tú puedas aprender lo que te va a aparecer en el examen y practicar eso. Y bueno, tengas una buena nota, y puedas pasar esta prueba que te puede eliminar, si no la pasas. Entonces, aquí tú lo puedes descargar, o sea, una vez que te unas aquí a la página de suscripción, que son cuatro dólares, unirse, tac, le das aquí, pum, y te descarga. Después, bueno, lo reviso. ¿Qué otra cosa también, con respecto a esto? Es que, bueno, hoy estoy con un objetivo, que es poder llegar a los 150 suscriptores aquí en la página. Tú puedes ayudar en eso, si quieres. Bueno, primeramente que te ayude la página, porque si no, no tiene sentido que se suscribas. Para llegar a los 150 o 200 suscriptores, y poder obtener dinero para comenzar un proyecto que tengo en mente, que es hacer una aplicación. Una aplicación en la que tú puedas practicar francés, practicar las partes físicas, practicar estos psicotécnicos, o sea, una aplicación, modo, convertirse en el legionario. Pero para eso se necesita dinero. Por eso hice esta página, uno de los motivos para recobrar dinero del proyecto, y bueno, ayudarte también a ti, porque principalmente es eso. Que puedas leer lo que está aquí dentro, que yo sé que te va a ser de bastante ayuda. Ahora regresemos al audio para ver qué otra cosa dijo, y terminaré de responder el mensaje. Lo perdí. Entonces, pues en el tiempo que estuve yo suscrito a la suscripción y demás, todo bien. Estaba bien, se explicaba. Era interesante leer, pues, algunas cosas y, pues nada, contento con el contenido. Y bueno, es interesante lo que él dice, bajo su punto de vista, porque yo le pregunté qué pensaba de la página, y fue eso lo que me respondió. Y es también bueno compartir eso. Si ustedes, bueno, tienen una idea de qué otras personas opinan de eso, es si ustedes se sienten más seguros al ingresar, porque, ok, yo voy a pagar 4 dólares y... ¿Qué voy a obtener? Mimo, si te pasa esto por la cabeza, yo tengo un video. No sé si está por aquí. El contenido que está actualmente en mi página de suscripción, por si quieres saber qué es lo que vas a encontrar allí. Además de esto, de los psicotécnicos y la información que está ahí dentro, ¿está bien? Te sientas tranquilo, ver si la página te va a servir con tu objetivo, porque si solamente estás viendo una ojeada para ver lo que es la legión, ¿para qué te vas a meter? Esto es para las personas que tomaron la decisión de irse a la legión, me estoy preparando, vale la pena que pagues esos 4 dólares. Si no, con la misma información que tienes aquí en YouTube, es suficiente. ¿Está bien? O también por si quieres profundizar más. Yo soy una persona que le gusta profundizar en los temas. Como puedes ver, aquí hay 454 videos, no te miento. Y en la página de suscripción hay más de 50 publicaciones, y ahí puedes ver que no miento, que tengo congruencia con lo que digo. Y eso. Ok. Te invito a que le des un vistazo, que sigas explorando la información de la legión, que te estás preparando para eso. Y nada, guerrero. Quería compartirte esa información, la opinión de otra persona también que está en tu mismo camino. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho.